...que no estaba tan acentrada en nosotros, esta ideología gringa de los héroes, la familia como núcleo principal. Y de ahí la tendencia latina a ser melodramáticos. Entonces el melodrama, junto con la comedia ranchera, pensando en Pedro Infante o en Jorge Negrete, que era lo que se exportaba hacia toda Latinoamérica, que, salvo seguramente Argentina y Brasil, tenían una fuerte industria, quizás naciente, pero ya como con identidad. Y entonces nosotros exportábamos todo ese cine, o mis antepasados, o aquellos señores. Pero era otra época. Entonces, claro, desde ahí uno tiene que ubicarse. Por supuesto que yo de niño vi todas esas películas y las disfruté. También me tocó, por generación, ver el cine norteamericano, el buen cine norteamericano. Todavía no existían estas cosas de mi tía se enamoró otra vez, o un verano con Arturo. Había cosas extraordinarias del cine. Y uno se nutre ahí en el cine. Pero, claro, en mi caso es que siento que obedezco a las circunstancias que se están viviendo, primero en la región donde vivo, en México, y en ese sentido descubriendo qué es lo que pasa, una cosa en la ficción y otra cosa en la realidad. Como quizás por mis orígenes del teatro, estoy acostumbrado a, si leo o si los maestros te decían, ok, vas a ser Macbeth. Bueno, entonces el marco histórico, el marco social, que la guerra de Troya fue por Helena de ninguna manera. Fue porque los griegos querían joder a los troyanos y quitarles el peloponeso y tener todos ellos el comercio en esa zona. Entonces, uno va entendiendo y va ubicando. Ya no existe el melodrama, ya no existe la comedia ranchera. Yo creo que ahora nos abucharían si hacemos, si trato de cantar como Pedro Infante en una película. Entonces, todos estos cambios me hacen elegir una manera de ser actor. Y repito, mis orígenes en el teatro. Seguramente también mi origen social, que vengo de una familia de trabajadores y que he estado consciente desde muy niño de las circunstancias por las que atraviesa esta clase social. Y conozco el campo mexicano, ahora conozco el campo de muchos de nuestros países o de nuestras regiones en Latinoamérica. Y sé perfectamente qué comen los obreros, cómo viven y cómo tienen que levantar la cabeza para poder mantener a su prole. Entonces, todo eso me hace ser un actor definitivamente orientado a quererle decir a la gente cosas. Entiendo que mi postura como actor me permite hablar por los que no pueden hacerlo. Y eso me hace alejarme de aquellos patrones de los actores que eran personalidades, más que actores. Entonces, alguna vez, perdón que me extienda tanto, pero quisiera ser como... Alguna vez en la televisión vi a un gran señor del teatro mexicano que se llama Luis de Tavira, al cual considero uno de mis maestros también, en un panel en la televisión donde se hablaba de Pedro Infante. Me parece que era como un aniversario de eso. Y estaba Silvia Pinal y estaba... No sé, no recuerdo si estaba Monsiváis, porque vi solamente una partecita y otras personalidades del espectáculo. Y Luis de Tavira decía, no, Pedro Infante no era un actor. Se lo acabaron, ¿no? ¿Cómo? ¿Pero cómo se te ocurre? Perdón, perdón, es que era una personalidad. Era un señor que funcionaba, que cantaba, que tenía un carisma y que mostraba en muchas historias. Pero era él. Era imposible que él hiciera Hamlet o que hiciera Macbeth o que hiciera Wojcic o que hiciera Raylar o que hiciera... Y eso lo tiene que conseguir un actor que haga, que sea multifacético, que no... Y, bueno, todos sabemos que esa era una manera de actuar. Sigue siendo en muchos casos, ¿no? Es una personalidad y no va a cambiar jamás. Él va a ser él en todos los papeles y en todas las historias que le pongan. Y uno reconoce a ese señor o a esa señora, es actor o no es actor, ahí entre comillas, ¿no? Pero yo sí elegía hablar por los demás, ser otro, meterme en los calcetines de esa otra persona, saber por qué reacciona así, por qué dice esas cosas, ¿no? No creo en los malos y en los buenos, creo en los seres complejos. Esto me lleva como a ubicar la mira y decir, quiero hacer este tipo de historias, este tipo de cine. Perdona. Yo voy a ser un poquito más... Breve que mis antecesores la pregunta. Porque quisiera hablar de cosas más propias del oficio actoral. Yo soy actriz, entonces mi aproximación al trabajo de un actor siempre parte desde esa perspectiva, no desde una perspectiva crítica. Me parece que has dicho tú algunas veces que lo que espera un actor es el momento inesperado, ¿no? Que uno ensaya en el teatro o en el cine, pero que siempre está esperando que el momento de grabar o el momento de la función sea el momento donde ocurre una escena. Y yo quiero preguntarte cómo te aproximas tú a los personajes, siendo un actor formado en un instituto, un actor de escuela, si tu aproximación es técnica, racional, si es más intuitiva, o si de pronto te preparas primero y luego para el momento de actuar, dejas toda esa preparación detrás y esperas a que el personaje nazca naturalmente en el momento de robar. Bueno, es un poco un cóctel de todo esto, ¿no? El primer acercamiento, pues es la lectura de un guión. Ahí percibo si esa historia me gusta, me permitirá decir cosas a mí, es decir, me interesa o no me interesa. La primera lectura, también lo sabemos, por lo menos tú y yo, que uno ve la película. Entonces hay una lectura como con la sensibilidad a flor siempre, ¿no? No cuestionarse, asuntos del estilo, del género, sino percibir qué le pasa a los seres humanos. Y eso ya me hace sentir si quiero hacer la película o no. Luego, conocer al director, ¿no? Si la película es interesante, inteligente, seguramente el señor o la joven que quiere dirigir esto es interesante e inteligente. Y luego pregunto por el reparto. Digo, claro, si mete a alguien de la televisión que no tiene, que es una estrellita, ya digo, algo está pasando aquí, ¿no? Entonces eso me hace alejar o acercar al proyecto. Y claro, ya en la cocina como actor, pues es a base de lecturas. Aprendí en el cine cosas que dejé pasar o que no percibí cuando era actor en el teatro. Por ejemplo, que se trabaja todo el día. Que no puedo trabajar como en el teatro solamente cuando, ¡ay, tengo ensayo a las seis! Voy a las seis, abro el, y a ver qué pasa, y a ver qué me dicen, y a ver cómo me mueve el director. En el cine, como no hay tiempo para ir a ensayar, trabajas en casa. Entonces dije, ahora que haga teatro voy a trabajar en casa, para cuando llegue al ensayo yo lleve un montón de cosas y las ponga sobre la mesa. Quiero decir, una lectura, 30 lecturas del guión, y luego 50 lecturas de mis líneas. Y esas lecturas evidentemente no son una lectura mecánica, sino son intentos. Como ya desde la primera lectura que hice, entiendo qué le pasa al personaje, voy sintiendo partes y probando sus emociones, sus intenciones, sus objetivos. Y saco anotaciones y digo, y la siguiente no está, ¿no? Y nunca repito absolutamente nada. Intento no repetir nada. Entonces no memorizo, sino que ya me sé quién es ese hombre. El director me puede pedir que lo haga a caballo, o que lo haga borracho, o que lo haga manejando, o que lo haga sentadito. Como quiera, porque el personaje ya está ahí. Ya sé qué le ocurre, qué le pasa. Ya no tengo ninguna duda. No tengo problemas con la memoria. ¿Qué decía aquí? ¿Qué? ¿Qué era? Porque lo vas detallando en cada lectura que haces con toda la emoción y la intención. Perdón si les aburre un poco, pero sí, es como la cocina del actor. Y ya una vez allí, cada vez que lo hago, este, intento, este es un proceso muy extraño, que sea nuevo. ¿En qué sentido? En que no repito nunca, ¿no? Si de aquí lo digo feliz, aquí lo digo sonriente, aquí lo digo feliz pero no sonriente, aquí lo digo sin saber si estoy feliz, aquí lo digo. Y repito esa frase constantemente y ya cuando la repites tantas veces, hice todo un mundo atrás de 800, estoy exagerando, de 100 repeticiones y ya no me queda duda. La siguiente será la 101, a ver qué pasa. Y ya cuando está la cámara, pues a ver qué ocurre. Pero tengo todos los haces en la mano. No, sí, porque si soy perezoso, entonces no sé, no sé qué pasará. Entonces invento, entonces como tengo experiencia y como tengo entrenamiento, respondo. Pero no es el, estoy haciendo yo un uso voluntario de, ay, ya sé, ahora aquí le voy a decir con esta intención. Y me va a salir bien porque las emociones las puedo manejar y surgen, pero no es el personaje. El personaje es cuando ya está ahí espontáneo. Sí, yo, actor, no sé qué va a pasar, pero estoy seguro de que va a pasar algo muy vivo. Damián, dos preguntas. Una sería, ¿por qué este lapso tan prolongado de no trabajar en el teatro? Y, bueno, según habíamos hablado o había dicho, piensas retomar la actuación teatral ahora próximamente. Y, en segundo lugar, ¿cómo tú puedes adecuar este estudio de un personaje o esta construcción de un personaje a un medio como la televisión cuando has hecho televisión y ante este próximo proyecto de volver de nuevo a hacer televisión? Un medio que, por supuesto, exige mucha más rapidez, digamos, de trabajo, en el ritmo de trabajo. ¿Cómo te puedes plantear construir esos personajes para la televisión a partir de estos, es decir, de esto que tú has expuesto aquí? Teatro y televisión. Bueno, respecto al teatro, porque una vez iniciando con el cine, empezaron a surgir cada vez más proyectos y, además, me empecé como a engolosinar con la manera de actuar en el cine, que hay unas diferencias que son muy claras, muy claras. En el cine es todo como mucho más personal, aunque estás con todos, tú creas al personaje y el personaje se manifiesta. En el teatro es el equipo completo. Depende del equipo, la calidad de cada una de las funciones. El ritmo, si alguien está a tiempo, si no se mueve nada. Y en el cine no, en el cine es como personal. Y luego, algo que me apasiona en el cine también, que es como la frescura, en esto de que no hay una ruta paulatina, una ruta continua del personaje, sino que está totalmente fragmentado. Que es como pintar o como hacer un enorme rompecabezas por piececitas. Y te tiene todo el tiempo atento en dónde colocas, qué cosa, ¿no? Con qué colores. Y que, te digo, me surgía un proyecto tras otro, tras otro. Entonces me apasiona el cine, me gusta muchísimo, es como los sueños realmente. Yo tengo que decir que vi mi primera película cuando tenía dos años y medio. Y me acuerdo de escenas completas de la película. Entonces me quedé así de sorprendido. Regreso al teatro porque creo que hay que hacer nuevamente un ejercicio en esta otra área. Pero, soy franco, cuando leí el libreto dije, esto se actúa de otra manera. ¿Cómo voy a conseguir? Y ya te vas recordando que es una convención. Los de allá tienen que estar de acuerdo en el juego que estamos planteando aquí, de que me van a cortar una pierna. Saben que es un truco, pero todo mundo acepta que yo sufro porque me cortaron una pierna y ellos dicen, pobrecito, ¿no? O sea, es muy diferente a cómo se hace en el cine.